Titular del día, Majo Mantilla se pronuncia por primera vez sobre su relación con Gustavo Salcedo. Sí, estamos distanciados, él me engañó. Rompió su silencio. Este 11 de agosto, la conductora de Arriba Mi Gente, Majo Mantilla, estuvo presente en una activación en Santanita, en medio de la polémica por las imágenes de su esposo Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega y la presunta foto filtrada en el sauna. La modelo decidió hablar de su situación actual. Por primera vez, la ex Miss Mundo se animó a comentar de manera breve sobre este tema personal. Resaltó que no hablará más al respecto, debido a que su vida privada siempre lo ha mantenido al margen. No obstante, agradeció el respaldo y el cariño de sus seguidores y de los medios de comunicación. Ya no respalda al padre de sus hijos. En la reciente actividad que tuvo para una marca conocida, Majo no pudo evitar ser abordada por los medios locales. Asimismo, por diversos reporteros que intentaron de todas las formas obtener unas declaraciones inéditas. La influencer se pronunció. Quiero decirles que agradezco la preocupación de todos ustedes. Sin embargo, como les dije, yo no voy a hablar de mi vida privada. Es algo muy personal, que me compete a mí y a mi familia, y no puedo seguir exponiéndola. Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada, y no puedo hablar más de eso, expresó en un inicio. No obstante, aceptó que no está pasando un buen momento con su esposo. Las conversaciones se hacen en privado. No puedo exponerlas, dijo. Sí, estamos distanciados. Yo ya no lo respaldo, agregó a El Popular.